Seguimos informando, durante nueve años, mediante autogestión y donaciones, se mantiene el proyecto social educativo Soñando por el Cambio. Los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos se educan en ese lugar. Unos 140 niños, niñas y adolescentes de escasos recursos reciben atención desde 2011 a través del proyecto social educativo Soñando por el Cambio. Además de dedicarse al estudio y proyectos extracurriculares, tienen espacios de diversión y recreación. Alexandra Soto es psicóloga y coordinadora del DC del proyecto, contó cuál es el objetivo. Es una escuela particular, sin ningún costo. En la mañana funciona como una escuela normal y corriente y en la tarde como un proyecto social, con talleres. Todo esto gracias a la gestión de los padres Josefinos de Murialdo. Ana tiene 13 años. Desde el 2016, estudia y forma parte del proyecto. Está contenta de ser parte de este grupo. Compartir con sus amigos y cada día aprender más es lo mejor. El arte de confección me gusta porque ahí uno aprende a hacer las camisetas, los pantalones y teatro porque me gusta actuar. En esta ocasión, los chicos recibieron a animadoras con quienes pasaron un momento alegre. Es algo muy gratificante para todos nosotros, poder compartir con los niños. Les traemos un poquito, un momento ameno, un poquito de alegría. Tratamos de también ser parte de esa emoción de todos los niños. El proyecto social educativo se sostiene con la autogestión y donación tanto de insumos escolares como de ingredientes para preparar los alimentos.